El marcha a la barrera móvil para dar comienzo a esta tercer carrera del programa, distancia 1.650 metros. ¡Targan gol! En los primeros metros de carrera rápidamente hacia la delantera. Por el lado interior de la cancha, la competidora número uno, Albeón Quince, Tafe. Dos competidores van volcando el codo y siempre en uno, Petafe, Colocio, sube en la delantera. Para hacer su primer pasada frente al público, este Tafe mantiene 3-5 de ventaja sobre el campeonato número 5 especial. Más atrás lo hace el 5, el 6, el 3, y así va volcando el codo. Era siempre la competidora número uno, Getafe, que tira pa, dio de ventaja. Con ventaja sobre la competidora número uno, más atrás lo hace el 5, y rápidamente trata de ir en la boca a la puntera, el competidor número 6. Así los competidores se apuestan a ingresar en el último codo, con algo quince, Tafe firme en la delantera, con 3 puntos de ventaja sobre la competidora número 10. Más atrás lo hace ahora el competidor número 6, Auto. Así los competidores vuelcan el codo y se acortan las distancias. Al ingresar el mismo en uno, Getafe, mantiene 5-5 de ventaja sobre... ¡Gisco, 10, cada más! ¡Gisco, 10, cada más! Con un 6, Auto. ¡Gisco, 10, cada más! Para cruzar el disco, el 3, con ventaja sobre el 1, mataron 9, el 10, el 6 y...